A mi punto de vista, muy bien, y pues al principio no dudo que todos, como cualquier ser humano, a veces tenemos nuestras dudas, nuestra negatividad de repente, pero pues al ver ahora sí que la realidad que estamos viviendo, pues ahora sí que yo digo que sí es bueno vacunarnos, o sea, prevenir más que nada. No, pues no duele, solo es el piquetito lo normal de cualquier vacuna y pues nada, pues sí, la verdad sí, porque pues así nos sentimos más seguros, pero no por eso hay que bajar la guardia y quitarse el cubrebocas y sentirnos así como si nada estuviera pasando, porque pues la verdad sí, es algo de preocuparse ahora sí. Pues la verdad quisiera invitarlos, o sea, ahora sí, pues yo ya vine y aparte que como quiera hay dudas, pues pero pues si está en ustedes, pues decidan vacunarse, porque es lo mejor para nosotros.